Hey que tal chicos, bienvenidos al cuarto video del curso de efectos tipográficos y en esta nueva entrega vamos a practicar con un tutorial donde le vamos a crear un increíble efecto de espiral a nuestros textos utilizando el efecto de distorsión y la transformación de Adobe Illustrator para comenzar vamos a escribir el texto al cual le vamos a aplicar el efecto, en este caso voy a escribir el nombre del programa Adobe Illustrator ahora vamos a hacer clic derecho y luego vamos a contornear este texto después seleccionaremos la herramienta elipse pero primero vamos a pasar el relleno a trazo y luego pinchamos clic izquierdo y creamos un círculo bien, ahora nos vamos a dirigir acá a la parte de pinceles, arrastramos nuestro título y lo echamos acá para que se cree un nuevo pincel justamente con la forma de nuestro texto seguido de esto vamos a seleccionar nuestro círculo y luego vamos a cliquear en el nuevo pincel que hemos creado aquí simple y llanamente presionamos en ok y automáticamente se cree un texto ceñido alrededor de nuestro círculo ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al perfil de anchura y aquí vamos a elegir el perfil número 4 para que nuestra forma adopte este mismo tipo de anchura vale, vamos ahora a crearle un reflejo después de aquí nos vamos al menú efecto distorsionar y transformar y luego pinchamos en transformar acá la escala horizontal la vamos a disminuir a un 87% lo mismo haremos por la escala vertical el ángulo lo llevamos a 9 grados de paso copiaremos este efecto un total de 19 veces y por último pinchamos en aceptar luego de esto nos vamos a dirigir a objeto y vamos a expandir la apariencia de esta forma luego procedemos a desagrupar este grupo haciendo clic derecho desagrupar después hacemos una selección de manera intercalada luego le añadimos un color volvemos a seleccionar esto y procedemos a agrupar seguido de esto nos vamos a las herramientas y seleccionaremos la de transformación libre una vez activa simple y llanamente distorsionamos el texto un poquito hacia abajo y listo nos vemos en el quinto tutorial nos vemos en el próximo vídeo y